Dios los bendiga grandemente, hermanos y hermanas, bienvenidos al devocional de hoy. Yo sé que empezamos el día con un tiempo de oración matutina, pero me gustaría seguir haciendo el devocional, alimentándonos cada día de la palabra de Dios. Así que para aquellos que desean conectarse a este video, sintonizar el devocional, lo pueden hacer. Ahora, vamos a llegar al último capítulo del libro de Jeremías para el día de hoy. Estamos en Jeremías 52, versículos 1 al 11. En este último capítulo vemos los efectos devastadores, las consecuencias destructivas del pecado de Judá. Así que el título del devocional de hoy es Judá queda destronada, destruida, desacrada y desertada. Entonces hoy vamos a enfocarnos en el primer punto, Judá queda destronada. Vimos el domingo pasado que el pueblo de Israel le pidió a Dios un rey. Samuel les dijo, no, Dios es nuestro rey, debemos de someternos a él. Dijeron, no, pero como las demás naciones queremos tener un rey que podemos ver. Y desde ese día en adelante, tristemente, la gran mayoría de los reyes de Israel y de Judá han sido malos. Como los reyes de Sedequías que vamos a ver en la palabra de hoy. Vamos a ver aquí, dice, reinado de Sedequías. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Ahora Jeremías le había advertido, Sométase al rey de Babilonia, Nabucodonosor, porque es la voluntad de Dios. Nosotros estamos sufriendo por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia e idolatría. Dice, caída de Jerusalén. Aconteció, por tanto, a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. Vemos a Baruc, que es el escriba, pero en este caso es un historiador, y está dando datos específicos de cómo ocurrió la caída, la destrucción de Jerusalén. En el mes cuarto, a los nueve días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Vemos aquí qué triste el rey, la persona más poderosa de Judá, indefenso, porque su propio ejército lo abandonó. ¿Qué pasa entonces a este rey de Sedequías, que se negó a someterse a Neucodonosor, y en fin, a la voluntad de Dios? Miren cómo termina la vida de Sedequías. ¡Qué tragedia! Dice, Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia sólo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel, hasta el día en que murió. ¡Qué tristeza que por la soberbia de Sedequías, por la desobediencia de Judá, la última cosa que ven los ojos del rey Sedequías, es como degollan a sus propios hijos y a los príncipes de Judá. Luego le sacan los ojos, y la verdad no sé si es mejor o peor que le saquen los ojos y lo lleven y lo pongan preso, y lo dejen ahí por el resto de su vida. Parece ser una tortura lenta. Y se le sacaron los ojos a Sedequías, lo llevaron a Babilonia, le ataron con grillos, lo esposaron, y lo pusieron en la cárcel, hasta el día en que murió. Estas son las consecuencias del pecado. Hoy en la madrugada, el pastor Job predicó sobre el mismo pasaje que vimos hoy en nuestro tiempo de oración matutina, Romanos 1, 16 al 17. Y él habló de una experiencia personal que él tuvo. Él dijo que cuando era chamaquito, unos amigos ya mayores dijeron, vamos a ir a robarle unas sandías a tal fulano, vamos a robarle las frutas a Mengano, y vamos a disfrutar estas frutas. Entonces fueron y agarraron las sandías, llevaron la fruta debajo de un puente, tiraron las sandías en el río para que la sandía estuviera ya más fresca y más fría. Y dijo el pastor Job que ahí estaba él comiéndose la sandía y nadando, y en eso de repente empezó a hundirse y casi se muere en ese río. Por la gracia de Dios, algunos amigos lo sacaron y se salvó. Pero dice que pasaron los años y cuando era ya un poco más grande, cuando estaba en la secundaria, todos los estudiantes de su clase se fueron a ese mismo río, a ese puente, a pasear, y que en ese puente había una vía ferrocarril. Dice que él estaba ahí jugando con sus amigos y en eso empiezan a escuchar cómo la gente empieza a aplaudir y a gritar y ¡ah! Hacerle porras a dos muchachos que se atrevieron a cruzar la vía ferrocarril, a jugar ahí en la vía ferrocarril, muy valientes y atrevidos. ¡Mire cómo somos de valientes! Y que en eso tristemente llegó un tren atropelló a los dos jóvenes y ellos fallecieron. Ahora el pastor Ojo no vio cómo atropellaron a los jóvenes, pero él se dio cuenta y todos los niños corrieron a ver lo que pasó. El tren se había detenido. Salió el conductor del tren con su cara roja, llorando y también lleno de enojo y de ira. Se dirigió hacia los maestros los maestros de los estudiantes porque estaban de paseo y los maestros eran los responsables, eran los adultos. Y les fue gritando. ¿Qué están haciendo ustedes maestros? Ustedes que son adultos no saben que la vía ferrocarril no es para que anden los seres humanos, es para que ande el tren. Es un camino para un tren, no para los seres humanos. Y si los seres humanos andan en un camino que no es para ellos, se pueden morir. Dice el pastor Ojo que nunca se va a olvidar de los gritos del conductor del tren. Este no es un camino para seres humanos, no es una vía para personas. Es para que pasen los trenes a alta velocidad, no para que anden aquí niños inocentes, indefensos. Pero no son inocentes porque ellos voluntariamente escogieron divertirse, atreverse. Y esa aventura, esa soberbia, esa rebelión los llevó a la muerte. Las consecuencias del pecado son claras. Dice Dios en su palabra, Romanos 6, 23. La paga del pecado es la muerte. Y veremos en el pasaje de hoy y mañana y pasado mañana, en estos tres últimos días que vamos a ver en el libro de Jeremías, las consecuencias reales, destructivas del pecado. Es que veremos para empezar el día de hoy. Oh, Señor, ayúdeme a ver, a entender que el pecado que mi rebelión me lleva a la muerte, a la destrucción. Líbrame del pecado, de la idolatría, de la desobediencia, de la soberbia. Quiero amarte, quiero agradarte, quiero andar en tus caminos, en sendas de justicia. Tú que has preparado un camino para mí, la senda de justicia que me lleva a la vida, no quiero desviarme, quiero agradarte a ti, quiero obedecerte a ti, oh Señor. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, estaremos viéndonos mañana para el tiempo de oración matutina y ya unas horas más tarde estaré subiendo el video del devocional. Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas.